Y seguimos por Siderburg, Wisconsin. Siderburg está más o menos como a media hora de Milwaukee. Y anteriormente fue un asentamiento de alemanes. Pero la ciudad es hermosa. Los edificios son hermosos. Es un pueblo pequeño. Y esto fue un alto imprevisto. Estoy viendo todas las cosas. Sí, es hermoso todo esto. Unos cafés al aire libre. Es un poquito el estilo europeo. Pero han hecho un buen trabajo restaurando todo, todo este pueblo. Esta es otra iglesia. Esas casas hermosas. Los techos. Esas casas de ladrillo también hermosas. Y acá hay otras casas más. Hacia cualquier lugar que se muestre la cámara va. Encuentra ejemplos muy padres de arquitectura. El ladrillo amarillo del que están hechos las casas le llaman... ¿Cómo le llaman? Cream. Yellow brick. Tiene un nombre especial este ladrillo amarillo. Y es característico de la ciudad de Milwaukee. Milwaukee también fue creado por alemanes. Aquí ya vamos saliendo de la calle principal. Y eso lo voy a mostrar un momento más. La salida y ya apago el video. Lo más padre es la calle principal. Con varios ejemplos de arquitectura. Y lo que han hecho para darle vida otra vez. De hecho, esta ciudad así tan pequeña tiene un festival de invierno. Muy padre. A los lados de la calle principal ponen esculturas de hielo. Y hay un concurso de quien se lleva el primer lugar con esas esculturas. Y algo así tan sencillo como esta calle donde vamos circulando. Solo con plantarle árboles de lado y lado es una diferencia enorme. Y realmente no requiere una gran cantidad de dinero. Pero proporciona bastante fresco a los habitantes de este barrio. Cualquiera que sea el nombre del barrio donde vamos ahorita. Ok, aquí ya vamos hacia la carretera. Ahí ya apago el video. ¡Gracias!